Si tienes planeada una expedición especial acompañado de tu mascota, contempla detalles importantes como la alimentación. No todo se trata de croquetas y menos en vacaciones, así que ambos pueden compartir la mesa en establecimientos pet-friendly que permiten el acceso a las mascotas, en su mayoría perros. Incluso, puedes encontrar un menú especial para ellas. Tu perrito será tratado como un cliente más. Para ir saboreado el banquete que encontrarán en su próxima aventura, te compartimos algunos restaurantes que funcionan bajo esta modalidad amable con tu peludo amigo. Recompensas con cafeína Mikafik Casa de Café. Hace apenas 9 meses, abrió este sitio que va más allá de una simple cafetería. Se trata de todo un concepto que engloba a él, uso de ingredientes regionales y orgánicos para convertirlos en alimentos como chapatas, pastas o pizzas. Además, los perros reciben un plato con agua y una galleta hecha en casa. Otra cosa que llama la atención son sus noches de trivias, sobre películas, programas o música, con las que se puede ganar una gift card. Este lugar va, más allá de un simple restaurante. Se trata de todo un espacio diseñado para el crecimiento del espíritu, en el que el mezcal y la cocina de autor son los grandes protagonistas y donde tu, mejor amigo, también tiene cabida. Las creaciones del chef Fermín Ambas buscan enaltecer a los tatas de la región y de todo México, es decir. Reconoce a quienes han dado forma a nuestra cultura, a través de diferenciadores de sabores en todos los platillos. Cierto es que Tijuana, tiene una vasta propuesta culinaria y vitivinícola, y como parte de ella, existe un pequeño espacio que elabora mezclas excepcionales. Sin sacrificar el sabor, sus chilaquiles de cacao son la estrella y se pueden acompañar con un smoothie o jugo. Detox. California, web www.almaverde.com.max en la casa del felino jaguar Yuu. Café, venerado y temido, así es el felino más grande de América, y en Yuu, que significa, casa, en zapoteco. Desde que entras puedes sentir armonía en el ambiente. Sus instalaciones son muy eclécticas, por lo que puedes ir a trabajar o tener una reunión de amigos sin tanto bullicio y con música a un volumen aceptable. Pensándolos, peluditos, les ofrecen un poco de agua para que se hidraten después de caminar por las calles del centro de Oaxaca, donde, Murguiano, 202 Coal, Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Sitio web www.facebook.com.cafe Jaguario Atmosfera Rodeada de Arte Café Rama Ambientado con muebles que no combinan entre sí, pero que invitan a quedarse un buen rato disfrutando del arte contemporáneo que hay en sus paredes, se convierte en una excelente opción para un buen desayuno, entre una amplia selección de Cafés y Tés. Para los que gustan de buena música, se presentan DJs y artistas nacionales e internaciones en noches que se convierten en verdaderas fiestas, con sonidos que van del jazz al electrónico. Donde, Nemesio 10 no. 7 Coal Centro. San Miguel de Allende, Guanajuato. Web www.caferamasanmiguel.com.cafe Junto con el hermano accesible de Puyol en O. Enrique Olvera goza del reconocimiento mundial gracias a Puyol y Cosme, pero hace unos años experimentó con el concepto de lonchería, y creó un espacio donde se puede probar su propuesta culinaria a un precio menos elevado, con un menú basado en ingredientes de temporada. En la, actualidad cuenta con 5 sucursales en la Ciudad de México que son todo hummus, para aquellos que gustan de, pasear a sus peludos por las mañanas y concluir con un buen desayuno. Donde, Chihuahua no. 139 Coal. Roma Norte. Ciudad de México. Más sucursales en Virreyes, Petrarca, Palmas, Museo Jumex Web, Amor Perruno de acuerdo con el Inegi, México. Es el segundo lugar a nivel mundial en cuanto al número de mascotas. 3.500 pesos es el promedio que gastan los mexicanos para sus mascotas. También puedes leer la costa de Michoacán. El corazón del Pacífico Mexicano.